De una mayor participación, una mayor capacitación, no solamente de la parte acusatoria, sino de la parte de la defensa y de la parte de los juzgadores. Y en ese ejercicio estamos cotidianamente, tanto el Poder Judicial como ahora la Fiscalía General del Estado, para efectos de darle un mejor resultado a la sociedad. Yo creo que esto es el camino, momentáneamente, día con día, ir capacitando a nuestras gentes.